Cuando más solas se hallaba La bolita platicaba con las flores del jardín A la rosa le decía mucho que me quería Que hasta lloraba por mí La ve el rojo encendido Le decía que a su marido lo lleva en el corazón Y bajo a una bugamilia Rezaba por su familia Les daba su bendición Platicando con la hortencia Deseó Dios, dame paciencia Para poder resistir De mis hijos esta ausencia De verlos, dame licencia Te ruego antes de morir Ay, ay, ay Y como los extraños abuelitos Luego dijo a la azucena Tú que sabes bien mi pena Que conoces mi dolor No le digas nunca a nadie Pero lo que estoy sufriendo Te lo pido Por favor Blanca Margarita Si es que alguien te solicita La causa de mi llorar Tú que eres tan discretita Ni que es por una espinita Que me ha clavado un rosa Lo que supe tus dolores Afuera de mis amores Hoy te pido en mi canción Tus recuerdos son las flores Tu jardín ahora florece Dentro de mi corazón